La vacuna que se aplica para el COVID-19 es que reduce la severidad de la enfermedad. Muchas veces es una vacuna un poco parecida a la vacuna de la influenza, en el sentido que la vacuna de la influenza no es que le haga que a uno le den menos gripas, sino que la gripa que le dé sea mucho menos severa que la gripa que uno sufriría si no tuviera la vacuna. De manera que los beneficios de esta vacuna COVID-19 son reducir el contagio, generar inmunidad de rebaño, pero también es muy importante reducir la severidad de la enfermedad y por tanto la mortalidad. Por eso esa reducción de mortalidad nos ayuda a pasar la página del COVID-19 y por eso los criterios de priorización que hemos adoptado, señor presidente. Gracias por ver el video.